El Hospital Divina Providencia estará celebrando próximamente 50 años y en ese marco realizarán un concierto en beneficio a sus pacientes. La periodista Nancy Varaona nos tiene los detalles y nos comparte la invitación a poder apoyar esta obra. Muchos pacientes que sufren diferentes tipos de cáncer son atendidos en el Hospital Divina Providencia de esta capital. Un centro de salud sin fines de lucro que próximamente estará celebrando sus 50 años. Doña Francisca Sayas, una de las pacientes, agradece las atenciones recibidas, pues en su hogar no tiene quien vele por su salud. Mi mamá me dio nada porque no tiene. Y apenas un dolor, ahí está la enfermedad. Otros pacientes como Doña María Elena Guardado, quien pese a sufrir una enfermedad terminal, mantiene una sonrisa en su rostro. Ella viaja desde San Miguel para recibir sus tratamientos médicos. Más no se puede pedir en este hospital. ¿Me entiendes? ¿Y si pide, qué le hacemos? ¿Pide más? Tanto enfermeras como médicos de este centro de salud manifiestan que el deseo de seguir ayudando es enorme, pero así también los gastos económicos. El único hospital en el país que se encarga de brindar la atención paliativa al paciente adulto, la ayuda es importante a ser una institución de calidad. Que se sostiene de la buena disposición de los benefactores que tenemos en este país, pero también necesitamos nosotros hacer actividades para poder recaudar fondos y continuar brindando la atención a los pacientes. Si usted desea apoyar a estos pacientes, no olvide asistir este 1 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Presidente al concierto donde estarán deleitando orquestas nacionales al público. El concierto se llama Esta Noche Está para Boleros y Más, con la Fundación Ancalmo y Johnny Salín. El valor del ticket es de 10 dólares y están a la venta en todo ticket. Los pacientes como los médicos agradecerán su apoyo. Recuerde que estos adultos no cuentan con los recursos económicos necesarios para recibir sus tratamientos médicos. Nancy Barahona, Parapteleos.